El futbolista Marco Pablo Papa fue presentado como el primer atleta guatemalteco en recibir el patrocinio de la marca Nike. Durante la actividad, Papa conversó con Polinio sobre sus objetivos para la competencia que está por comenzar junto al Sounders de Seattle y aprovechó para reafirmar que la decisión de regresar a la MLS fue la más acertada en su carrera. El futbolista, quien fue elegido como el mejor latino por la liga y por la cadena Univision, confesó volver a sentirse importante con el apoyo y la confianza de sus compañeros de equipo. Papa confesó sentirse satisfecho de haber demostrado tener el nivel para formar parte de un equipo tan competitivo. Los Sounders de Seattle ganaron el Supporters Shield que premia al club con mejor récord y la Copa Lamar Hunt en la temporada 2014. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas 50 años.